¿Dónde está Adrien? Todos en posición. Parece que estás buscando a alguien. Sí, creí que Adrien estaba aquí. Ya sabes, un chico alto, rubio, amable, súper guapo. Gracias por el cumplido. No sabía que te gustara el esgrima, Marinette. ¡Adrien! ¡Qué gusto esgrima! ¡Me gustas tú! ¡Ay, digo, qué gusto verte! ¡Sí, me gusta mucho el esgrima! Todos en posición. Dobla tus rodillas y estira tu pie izquierdo, hacia atrás. ¡Perfecto! Ahora pon tu sable hacia adelante, así. ¡Salúdense! ¡Venga! ¡Fue! ¡Ale! Adelante, Marinette. Tienes que tocarme. ¡No, Garte! ¡Sí! ¡Atac! ¡Tusche! ¡Point! ¡Voy! ¡Continúen! Gracias. Yo solo inicié. Tienes buenos reflejos, Marinette. ¡Encarte! ¡Pré! ¡Ale! ¡Atac! ¡Paré! ¡Riposte! ¡Contra! ¡Atac! Punto para ti, Marinette. ¡No lo entiendo! ¡Tú tocaste primero! Verás, en el esgrima el atacante no siempre gana el punto, aunque él haya tocado al oponente primero. Tú tomaste la iniciativa, así que tienes la prioridad. Yo solo podía esquivar o responder, así que perdí. ¡Pero todo pasó muy rápido! ¿Cómo puedes saber quién ganó el punto? No siempre estamos seguros, por eso también puede haber abstención. ¿Continuamos? ¡Oye!